y yo a vuestra, a hacer vosotros preguntas si queréis y ya está. Bueno, en primer lugar, bueno, pues lo que corresponde, lo que toca y además lo hago con mucho gusto porque con todos vosotros tengo una relación extraordinaria y la verdad es que yo estoy muy contenta de, bueno, de los periodistas de Castillo. La verdad es que es una relación extraordinaria que durante estos tres años hemos ido forjando y agradeceros vuestra labor, vuestra dedicación, vuestra paciencia con nosotros muchas veces cuando nos llamáis y nos podemos atender o hacéis 23 llamadas y no lo coges el teléfono y al final te das cuenta no sé qué horas y devuelves la llamada. Muchísimas gracias por vuestro trabajo, por vuestra profesionalidad y por vuestra paciencia. Eso en primer lugar. Gracias por estar aquí en este desayuno también. Y bueno, 2014, un pequeño resumen de 2014. Bueno, yo creo que 2014 no ha cambiado absolutamente nada. Yo creo que en el plano económico, social, seguimos igual la misma tendencia que en el año 2013 y en el año 2012. Nosotros no vemos ese crecimiento económico, esa luz al final del túnel o brotes verdes o como le quieran llamar, da lo mismo que dice el Partido Popular a nivel nacional y que yo creo que repite en todos los estamentos el Partido Popular simplemente para hacer creer algo que yo sinceramente, o no sé vosotros cómo lo veréis, pero nosotros no lo vemos en la calle cuando nos acercamos a las asociaciones de vecinos, cuando nos acercamos a los comerciantes o cuando nos acercamos a cualquier organización del ámbito social. Nosotros no vemos los brotes verdes, por lo tanto, en cuanto a lo que es datos económicos, sociales a nivel de la ciudad de Castillo, creemos que la tendencia sigue siendo la misma que la del 2013. Lo único significativo en este año 2014, yo creo que ha sido el ingreso en prisión del señor Carlos Fabra, después de tantos años de juicio, después de tantos fiscales y después de tantos jueces, lo cual sí que nos pone una llamada de atención en que la justicia debe cambiar en España. No es una cuestión municipal, pero sí que es verdad que nos afecta como municipio a todos los ciudadanos. Es decir, sí es verdad que la justicia debería de ser siempre rápida en los casos que afectan, yo creo, a los políticos, y más en estos momentos en que la sociedad de los políticos están mal vistos por todos los casos de corrupción que han habido en todo el panorama político a nivel nacional y a nivel autonómico, la justicia debería ser mucho más rápida y atajar todo lo que es condenar, atajar todo lo que es corrupción. Y nosotros lo tenemos clarísimo. Devolución del dinero, condena inhabilitación para cargo público a cualquier persona que se dedique a rodar dinero público. Lo tenemos muy claro. Otro hecho, lo habéis vivido, mejor dicho, este fin de semana, que ha sido la puesta en funcionamiento de uno de los grandes fracasos del Partido Popular en esta ciudad, y que es el Trump. El Trump se ha puesto en marcha un 20 de diciembre del 2014, cuando ya debería de haber conectado la ciudad de Castellón con el resto del área metropolitana desde hace cuatro años. En el año 2010 ya se tenía que haber puesto en marcha este medio de transporte y haber comunicado la ciudad de Castellón con el resto del área, reforzando la capitalidad de la provincia. No hemos de olvidar que en esta ciudad vive el 33% de la población de la provincia, pero no solamente es una cuestión de que viva el 33%, es una cuestión de que Castellón tiene que tirar del resto de la provincia como capital, que es 100 millones de euros que solamente conectan la universidad con el DRAO, nada más. Yo creo que es el transporte más caro que hay en este mundo. Y de verdad que lo digo con sinceridad que ojalá vaya bien y ojalá no tengamos que seguir con el mismo discurso de que este transporte no es el que Castellón necesita. Ojalá me equivoque, ojalá sea el transporte que de verdad necesita Castellón. Nosotros seguimos sin verlo, no vemos que conecte Castellón con el área, pero tampoco vemos que conecte la ciudad de Castellón con los barrios periféricos, que es lo que al fin y al cabo necesita Castellón. Una movilidad para dejar el coche en casa y para utilizar el transporte público de calidad, eficiente y acorde con los bolsillos de los castellenses, que para eso es un transporte público. Y luego, bueno, pues a nivel interno, a nivel interno, pues las primarias del Partido Socialista. En este año hemos tenido primarias. Hubo otro compañero que con muchísima ilusión se presentó a las primarias, que tenía su proyecto para la ciudad de Castellón. Los militantes de Castellón decidieron y la que os habla, pues es la candidata a la alcaldía de Castellón por el Partido Socialista y ya veremos con quién nos encontramos en frente. Pero bueno, sí que deciros que para el 2015, creo que antes lo estábamos comentando aquí, vamos a vivir un momento histórico y políticamente muy interesante. Lo digo con sinceridad. Yo creo que en los últimos años, o por lo menos yo desde que estoy en política, creo que es el momento más interesante en política a nivel municipal y autonómico. Yo creo que es uno de los momentos más interesantes. Entonces, las elecciones europeas mostraron que el Partido Popular ya no tiene la mayoría social en la ciudad de Castellón. Es cierto que las europeas son las europeas, las municipales son las municipales y las nacionales son las nacionales. Pero sí que ya tenemos ahí un primer signo de atención. Ahí tenemos una primera exclamación diciendo que ahí hay algo. Por lo menos tenemos algo interesante. Luego, la aparición en el panorama político de otros partidos políticos que se puedan presentar y la posibilidad de que el Partido Popular pierda la alcaldía de Castellón. Bueno, pues yo creo que hace que sea un momento muy interesante en la historia democrática de la ciudad de Castellón. Y yo lo afronto con muchísima ilusión. Es un reto que afronto con muchísima ilusión y con muchísima esperanza. Que voy a dar todo lo que pueda de mí más y que, bueno, al final el 25 de mayo serán los ciudadanos los que decidan qué es el 24 de mayo, pues el 24 de mayo sean los ciudadanos los que decidan qué es lo que quieren para los próximos cuatro años en su ciudad. Bueno, por mi parte nada más. Solamente desearos una feliz Navidad y un feliz 2015. Que desde el Grupo Municipal Socialista os deseamos todo lo mejor para el año que viene. Os traigan todos vuestros deseos, vuestras ilusiones. Que el 2015 sea mucho mejor que el 2014. Y que el 2013 y que el 2019. Que sea muchísimo mejor. Y que, bueno, estamos a vuestra disposición. Siempre, siempre estamos a vuestra disposición. Y pase lo que pase el 24, también. Así que, bueno, feliz Navidad, feliz año 2015. Bueno, pues lo que me queráis preguntar. Este año ha sido cortito. ¿Eh? Digo, bueno. Por otro año, el 13 de año no lo he hecho tan mal. Bueno. Así que, si queréis alguna pregunta. Si queréis saber algo. ¿No? ¡Ah! ¿Quién será mi número 2? No lo sé todavía. En estos momentos mi número 2 es Patricia Puerta, que es la portavoz adjunta. Y Pevius Grau, que es no solamente mi número 2, 3, Pevius Grau ha sido Bueno, ha sido todo. Todo a nivel municipal. Pevius Grau, que no puede estar porque está enfermo. Bueno, enfermo no. Tiene una operación y no puede estar hoy aquí. Y también me he dicho que esto es la de sus felicitaciones. Bueno, pues Pevius Grau ha sido una persona, es una persona extraordinaria, magnífica. Y la verdad es que yo creo que en su momento todo estará en su sitio. En su momento. Entonces, además, pero es un año muy complicado, ¿no? ¿Bien? ¿Un año muy complicado? Una legislatura complicada. No, me refiero a que fue una legislatura que antes fue rara con tuve días de número 2. Estaba el tema de calles. Calles a final de la... No sé cómo se come eso y no sé cómo se come al final del camino. Pero en este caso por lo menos esa elección de ser la primera alcaldesa de Castellón y luego lo más con los votos directos de los ciudadanos como alcaldesa tiene que llamar mi ruta, ¿no? Bueno, yo te iba a decir... Cuando me lo estabas diciendo Esperanza estaba pensando ¿y qué no ha sido complicado en mi vida? Preguntaba ¿qué no ha sido complicado en mi vida? Desde que nací todo en mi vida ha sido complicado. Por poco pierdo la vida dos veces en mi vida y todo ha sido muy complicado. Pero mira, al final las cosas complicadas lo que hacen es que los retos sean ilusionantes siempre. Siempre. Todo lo complicado y lo difícil siempre te ilusiona y siempre te genera un empuje, una lucha, un estar ahí, ¿no? Y sobre todo Esperanza para las mujeres todo es mucho más complejo y más difícil. Final de ilusión, de esperanza y la verdad es que a veces de orgullo también. ¿Qué es un tema de la verdad? ¿Qué es el tema de la verdad? ¿Qué es lo que no? A pesar de que la verdad hay una verdad que la verdad que la verdad es que financiera impactará con quien sea para hablar de lo que con esta reunida ¿Cómo se plantean los pactos? Vamos a ver, en primer lugar, Vicente, el Partido Socialista es un partido de gobierno, estamos hablando de un partido que ha gobernado España, que ha gobernado la comunidad valenciana y que ha gobernado la diputación y ha gobernado el Ayuntamiento de Castellón. Por lo tanto, es un partido que aspira a gobernar la ciudad de Castellón con la suficiente mayoría para poder aplicar políticas sociales, políticas socialistas en la ciudad de Castellón. Dicho lo cual, el 24 de mayo los ciudadanos decidirán, van a ser los ciudadanos quienes con su voto decidirán qué es lo que pasa en el Ayuntamiento de Castellón. Lo que sí que te puedo decir es que con quien no pactaremos jamás, Vicente, es con el Partido Popular. Jamás. Pactar gobierno, gobernabilidad. ¿Vale? Eso jamás, Vicente. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla. Porque ya hemos estado aquí cuatro años, ya hemos 24 años viendo cómo gobierna el Partido Popular. Ideológicamente no confluimos y no confluimos en las formas que tienen de haber diseñado la ciudad de Castellón. Yo creo que han sido el mayor mal para nuestra ciudad. El peor de los males ni la crisis económica han sido las políticas del Partido Popular, con lo cual nosotros no podemos ir de la mano del Partido Popular. Jamás. Y eso lo tenemos claro. Otra cosa es que yo sí que creo que es bueno para la ciudad que se pacten sacar del debate político las cuestiones importantes para los ciudadanos de Castellón. Con los vecinos y las vecinas de Castellón no se juega. Con su pan no se juega. Y con su futuro no se juega. Pero pactos de gobierno con el Partido Popular no. Y el 24 los ciudadanos elegirán y decidirán qué es lo que quieren para su ciudad. Lo decidirán los ciudadanos. Lo decidirán los ciudadanos. Yo creo que esos miedos los lanzan muchas veces el Partido Popular porque les beneficia. Ojo que vienen tripartito o patripartito. Simplemente es asustar a los ciudadanos. Pero los ciudadanos tienen madurez política suficiente para saber, lo saben y se ha demostrado que se puede perfectamente gobernar. ¿En cuálición? Si es que ya llevamos muchos años de trayectoria democrática para que estos miedos que nos quiere generar el Partido Popular sean total y absolutamente infundados y falsos. En el mismo Ayuntamiento de Castellón durante estos tres años las relaciones del Grupo Municipal Socialista con Compromís y con Izquierda Unida han sido magníficas. Hemos tenido una relación de lealtad institucional total y absoluta total y absoluta. Y yo creo que eso es bueno para la ciudad de Castellón. Que hayan buenas relaciones entre los partidos políticos y que sepamos apartar el interés político por el interés de la ciudad de Castellón. Yo creo que eso siempre es bueno. Yo creo que es lo que desean los ciudadanos. Menos rifirrafe y menos miedos y menos amenazas. Si usted va a pactar con Compromís, ¿le cederías a la alcaldía en Tic Nom de Déu o de qué defendería a quien por alcalde en ese momento? Bueno, yo vuelvo a decir lo mismo que he dicho. El día 24 los ciudadanos elegirán lo que quieren para la ciudad de Castellón. O sea, la soberanía recae en la ciudad de Castellón. Y ellos serán los que decidirán qué es lo que quieren para la ciudad de Castellón, para la ciudad en la que viven. Y esto no es una cuestión ni del Partido Socialista, ni de Compromís, ni de Izquierda Mida. Es una cuestión de soberanía popular. Es una cuestión de los ciudadanos en este momento. ¿Pero usted dirá que es esto? Esto no depende de Amparo Marcos. No es una cuestión de Amparo Marcos. Es una cuestión de los vecinos, de las vecinas, de lo que decidan ese día cuando cojan la papeleta y la pongan en la urna municipal. ¿No le despediría que después de hacer todo el trabajo y tal como una cuestión de Tazo, tuviera que renunciar a ese puesto de alcaldesa? Me imagino a la alcaldesa que le haría una ilusión. Bueno, a mí lo que me hace ilusión es levantarme todos los días con una sonrisa, levantarme todos los días con ganas de venir al ayuntamiento a solucionar los problemas de los ciudadanos y de las ciudadanas. Eso es lo que me hace ilusión. Lo que me hace ilusión es que la ciudad de Castellón viva mejor. Que no haya ninguna persona en el paro. Que ningún empresario que quiera abrir un negocio se le pongan trabas en el ayuntamiento. Que ninguna organización no cobre lo que se le debe. Que haya ninguna persona que sufra la negativa, el desprecio de una administración más cercana como es el ayuntamiento. Eso es lo que a mí me hace ilusión. Que se solucionen los problemas de Castellón. Que Castellón esté en el mapa turístico nacional y autonómico. Y si puede ser internacional, mucho mejor con esas fiestas que tenemos declaradas de interés turístico internacional que no están en el mapa turístico. Lo que me hace ilusión es que Castellón crean sus posibilidades y tiene muchas para salir de la crisis. Eso es lo que me hace ilusión. Esperanza. Lo que me hace ilusión es que. Desde la oposición de la entidad de Castellón he señalado que en este año de elecciones se ha aumentado el presupuesto para publicidad institucional. También por ejemplo el del ayuntamiento de Villarreal, que es una vez que se le pongan otros partidos. Pues también en doscientas personas han presupuestado unos 700.000 euros. Alrededor del 2% del presupuesto, según inicia el PP, ha aumentado hasta 1.600.000 euros. Eso es lo que me dice en el sector de la entidad de Castellón, no me parece cuando va. En caso de ser tu alcaldesa, digamos, ¿cómo gestionarías el tema de las elecciones institucionales para que se le pongan en Castellón? Bueno, yo soy concejala en el ayuntamiento de Castellón y por lo tanto a mí lo que me interesa y me importa es el ayuntamiento de Castellón y los vecinos y vecinas de Castellón. El resto me importa menos, sinceramente. Y lo que hagan en otros municipios, pues ellos sabrán lo que hacen y lo que dejan de hacer. Yo aquí estoy para defender a los vecinos y vecinas de Castellón. Y es verdad que hemos denunciado en muchas ocasiones que en el presupuesto municipal se gasta tanto en publicidad y propaganda que en políticas activas de empleo, en políticas de empleo, cuando el mayor problema de la ciudadanía de Castellón con una tasa de desempleo del 28% es justamente eso, el empleo. No podemos estar dedicando lo mismo a que el señor Bataller se haga un book de fotos que al mayor de los problemas de los ciudadanos y las ciudadanas de Castellón. Yo se lo tengo clarísimo. El alcalde o alcaldesa de Castellón no necesita un book de fotos. El alcalde o alcaldesa de Castellón lo que tiene que hacer es solucionar los problemas de los vecinos y las vecinas. No hacerse un book de fotos. Si quieres te lo digo más claro. Reducción del presupuesto destinado a publicidad y propaganda y más presupuesto para cobertura social y para empleo. Y lo que tengo muy claro es que se van a reducir todas las líneas que son gastos superfluos, igual que coches oficiales. Yo lo dije en un acto en primaria, si lo vuelvo a decir. Mi coche oficial van a ser mis zapatos. Bueno, a ver, Villarreal es Villarreal y los ciudadanos de Villarreal. Villarreal elegirán a quien tenga que ser su alcalde en el año 2015. Ellos son los que decidirán en su momento. Y el Partido Socialista de Villarreal hace las políticas que cree mejores para su municipio y hace lo que cree conveniente. Y quien tiene que juzgar lo que se está haciendo en Villarreal o no son los ciudadanos y las ciudadanas de Villarreal. No lo tiene que hacer bajo ningún concepto la candidata a la alcaldía de Castellón. La candidata a la alcaldía de Castellón tiene que preocuparse de la ciudad de Castellón. Y es en lo que está preocupada y es en lo que me ocupa permanentemente todo mi tiempo.